de los rumores de separación, reapareció Pampita en instantes. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos. Aquí comienza A La Tarde y Pampita. Carolina Arduain hizo su primera aparición pública. Allí estaban las cámaras de A La Tarde y la hemos captado. Le voy a pedir, por favor, a la producción que ya mismo ponga las imágenes que consiguieron nuestros compañeros Oliver Quirós y Fernando Quinteros. Justamente allí saliendo de su casa, hace instantes solamente Carolina Pampita Arduain reapareció. Siempre sonriente, siempre predispuesta y al mejor estilo Pampita, ¿eh? Al mejor estilo Pampita. No se esconde, ¿no? ¿Quién amplía un poquito la información? ¿Alguien la tiene? No, no es mi tema, pero vi el crudo. Hay un operativo para sacar a Pampita de la casa. Yo creo que detectaron nuestras cámaras y hasta que vimos a Pampita, todo lo que se ve en la previa, como que van saliendo a ver de qué manera Pampita enfrenta a nuestras cámaras. Totalmente. Vamos, Cartú. ¿A dónde vamos? Vamos a Barrio Parque. Vamos a Barrio Parque. Me gusta esto porque decís hoy Barrio Parque. Sí. ¿Y mañana? ¿Y mañana Pampita se muda a su casa de fin de semana de Nordelta? No. Confirmado, confirmado. No, 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 no. Lo digo, lo digo, lo digo pregunta. Lo decimos en potencial. No, lo digo preguntándome porque ya se sabe que en el barrio de Nordelta ya tiene una casa en el gol. Ella dijo que tiene dos casas. Sí. Una en el barrio de Belgrano, que era la que habitaba con Vicuña, ¿te acordás? Claro. Es la que le chocó Chano en su momento. Esa casa, en la calle Sucre, no, Echeverría puede ser. Mendoza, Milcia. Mendoza, una casa que está en venta todavía, ¿verdad? Está en venta, dos millones y medio de dólares, no la compra nadie. Un poquito sobrevalorado. Olvidá, que tiene un manchón de pasto, dos palos y medio, no la compra. No, no, es una casa que te digo que tiene... Pero con un manchón de pasto, no pasa nada. Bueno, sí, pero no tiene parque, pero tiene piletas, creo que es un triplex. Pero posiblemente lo que están diciendo los vecinos de Nordelta Golf es que ya hay ruido de que Pampita se va a instalar en Nordelta Golf. Ojo, aquí estoy con esto. ¿Pero con Roberto o sin Roberto? Sin Roberto. Por eso, esa es la pregunta. Sin Roberto, sin Roberto. Porque ahora me parece que lo que está viendo Pampita con cierta acritud es lo que está sucediendo con Roberto García Moritán en la política. Roberto García Moritán en la política, chicos, tiene los días contados. ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, tanto. Él es... y bueno, yo sé que es molesta cuando digo verdad. No, es molesto. Cualquier cosa quiero decirlo porque si no me pesa. Cualquier cosa referida a Carolina Pampita Ordín, que es una mina laburante, con una conducta fantástica, además. Molesta tener que hablar de ella, tener que hacer especulaciones. Es una pida de la que realmente lo único que se puede decir es que nos sacamos el sombrero por cómo se reinventó, lo que brilló en su carrera, lo que lo sigue haciendo, lo que factura, el ensamble que armó con la ex de, ¿cómo se llama? De Vicuña. ¿Cómo trascendió esa situación? Realmente es una pida que es número uno indiscutido. Molesta, entonces, incómoda. A mí, por lo menos, tocar el tema. No sea vos, Tartu. Cápate los oídos. Me tapo los oídos. Igual dijiste bien, lo que factura Pampita. En esa casa, la que factura es Pampita, chicos. O sea, el estilo de vida está sostenido por Pampita. Pero siempre fue así. Pero pará, Tartu siempre fue así. Siempre Pampita facturó mucho más que Roberto. Sí, claro. A pesar de ser un empresario, cuando se conocieron gastronómicos, nada más. Pero él le vendió otra cosa, ¿eh? Sin dedicarse a la política. Pero ahí sí se mete, perdón, ahí se mete una pata política que tiene que ver con lo económico, porque de alguna manera, él declinando su candidatura, como dijo Diego, entre comillas, no digo vendió, facilito de alguna manera esos puntos, yo no sé si cobró algo al respecto, para que ganara el actual intendente en la Ciudad de Buenos Aires. Eso en política es una contraprestación. Quiero ir con mi compañero Oliver Quiroz. Oliver, por favor, contame cómo encontraste a Pampita. ¿Qué datos te pasaron? Contámelo todo y exagera, por favor. Buenas tardes, Karina, equipo. Sí, alrededor de las 12 y cuarto estuvimos ahí, en el barrio Parque, donde vive Carolina Pampita. Teníamos la información de que hoy iba a volver a retomar su agenda laboral, que iba a volver a trabajar. Entonces, teníamos que esperarla para poder charlar con ella, porque estamos buscando su palabra varios días. Pero hubo todo un movimiento, misterio, todo muy resguardado para que Carolina pueda salir de su casa. No, perdóname, Oliver, espérame. Un operativo, ahí está. ¿Operativo ser rojo, dijiste rojo? Sí, porque cuando detectaron a Oliver con la cámara afuera, fijate después cuando veamos todo el informe completo, por lo menos lo que vi en producción, que era el crudo, se ve cómo va saliendo gente, va mirando, ella todavía no sale. Hacen todo un operativo para ver cómo la pueden a ella filtrar de Oliver. Hay alguien de seguridad en la puerta, vimos un hombre parado, Oliver, ese hombre. Hubo un tremendo... ¿Es seguridad o es custodio o es...? Hubo un tremendo operativo. Te escuchamos, Oliver. Digo, lo primero que pudimos ver en la casa, el primer movimiento que pudimos ver es al chofer sacando un televisor que nos sorprendió. Después pudimos saber que era con destino Nordelta, pero fue el primer movimiento que hubo en la casa. ¡Hola, qué tal! Es el último momento. Lo que dijo Tartu. Hola, qué tal, chicos. ¿Vieron sacar un televisor de la casa? Este fue el primer... ¿Te vi más? Sí. ¡Ah! Sacó de la casa del barrio Parque un televisor, lo guardó la camioneta y se dirigió con destino a Nordelta llevándose el televisor que salía de la casa de Pampita. A ver, que se fue y comenzó... Espera un poquito, Oliver, sí. La casa de Nordelta que se compró Pampita, que es propiedad de ella, ya está armada desde hace rato. Está instalada. Desde hace rato la tiene armada de arriba para abajo, de abajo para arriba. Sí, sí. Porque todos los fines de semana suelen ir familiarmente a disfrutar de esa casa. Obviamente es una casa que le pertenece a ella. Después, ¿qué es lo que vaya a pasar con esta crisis que tienen entre ellos? Claro. ¿Qué es lo que ella va a decidir? Es otra cosa. Salvo que Moritán tenga un departamento de soltero y necesite una tele, ¿no? Y esa tele vaya a ese departamento de soltero también. Que también podría llegar a ser una opción. Es que no lo veo a Moritán sosteniendo este alquiler solo, ¿eh? No, igual es de rato. Esperen que Oliver tiene un poquitito más de información. Oliver, estoy con vos. ¿Qué más, Oliver? ¿Qué más nos podés contar? Después, alrededor de las 12 y 30, 12 y 40, comenzó a llegar su maquilladora, su peinador, su estilista, para producirla, para poderla tener ya lista, para que ella salga directamente acá, donde estamos en las instalaciones de Cuarzo, que ella viene a grabar hoy. Así que, estuvieron todos ahí, igual mucho misterio. Salían uno, salían dos. Cuando salió, Oliver, vos que tenés sensibilidad respecto de Pampita, la has cubierto en varias notas. ¿Qué onda tenía? ¿Cómo estaba ella? ¿Sonreía como siempre o no tanto? Una sonrisa, pero me incómoda, se podría decir, ¿no? No sabía cómo... Me incómoda. Si responder o llamarse a silencio. Vamos a hacer una cosa, Oliver. Vamos a ver un poquito de la nota que lograron nuestros compañeros Oliver y Fernando. Esto sucedía hace instantes solamente, allí en el barrio Parque, donde vive Pampita, y la encontrábamos así. Dale, ponelo. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va, Caro? Una sonrisa. Fíjate que está... Sonrisa actuada. Actuada en la nuca. Actuada. A mí me tocó enfrentar a Pampita, entrevistar a Pampita en la calle un par de veces. Sí. Cuando no le gusta algo, la incomodidad que te genera te lo hace notar. Claro. Te lo hace notar. Acá hay una mezcla para mí. Primero los anteojos, primer dato que destaco, la tristeza en la mirada y el enojo son indisimulables. Y el silencio. Creo que acá hay mezcla de las dos cosas. Y estaba toda de negro. ¿Y qué pasa? Toda de negro. ¿Y qué estaba de luto? No, bueno. Y la sonrisa de circunstancia Pampita. No, pero tomo lo que dijo Nacho. El outfit de una mujer habla de ese día, de la energía de ese día. Digo, hoy la vemos a Karina. Mirá Karina. Rojo, blanco. Listo. A comerse el mundo. Justo, mi vestuarista se equivocó. Vas en tu mejor momento. Con la derrota de Boca el otro día, la verdad, vestirme de los colores de River, me quiero matar. Pero bueno, ¿eh? Nada, cosas que pasan, uno es buen perdedor. Así son las cosas. Bien. Canchera. ¿Quieren ver la nota completa? Sí, pero la nota completa a Pampita. Carolina Arduain hace instantes, solamente lograda por A la Tarde. Fíjate. 14.20 de la Tarde, Carolina está saliendo de su casa de Barrio Parque. Hola, Karo, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo va, Karo? ¿Todo bien? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación entre Roberto. Karo, disculpa nuestro trabajo. Solamente saber cómo está. Chao, chicos. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente saber eso. ¿Tienes algo para decir? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación entre Roberto. Se habla de una crisis, separación. Se habla de una crisis, separación. Solamente saber cómo está. Chao, chicos. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente saber eso. Bueno, ahí se va Carolina. Elige el silencio. Bueno, ahí está, chicos. Sonrisa. Esa sonrisa perfecta que tiene Carolina. Esa sonrisa divina. No nos negoció sonrisa. No hay dientes en esa sonrisa. Cuando no hay dientes es porque es actuada la risa. No hay alegría. No hay naturaleza. ¿Cómo no hay dientes? Hay unos dientes perfectos que tiene. Hablo mucho para decir nada. Digo porque cuando Carolina, como bien dijo Diego y Dani, quiere hablar, habla. Mira, si están especulando con una ruptura, con infidelidad con tres personas, si Moria Kazan sale a hablar en el día de ayer, ¿vos te pensás que Pampita no tiene ganas de responder? Sin embargo, si se calla, ¿por qué se calla hoy? ¿Por qué se calla? ¿Por qué? Se calla porque considera, para mí, considera que todavía no tiene nada para decir. Igualmente quiero... Claro. Ahí está, chicos. Para Diego. Una crisis. ¿Qué decís? A ver, yo no mates al mensajero. Ella sale con anteojos, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Sale con anteojos porque te vende todo, Pampita. Porque es transparente. De anteojos. Ah, bueno, ¿cómo se llama? Sí, perdón, perdón. Vos no habrás trabajado con Pampita, ¿no? Pero te lo digo porque mínimamente, mínimamente, querido... ¡Ay, mi amigo! ¿Qué pasó? Se cundió todo. Vos no habrás... Hoy vine alta, ¿eh? Sí, preciente un poco. ¿Cómo es que me dejaste acá abajo? ¿Cómo puede ser? Si yo no es más alta que vos. Tiene la caja de la televisión. Pero voy a decir que las mujeres ya no lloran las mujeres de altura, ¿no? Pero esta vez te superaste. No, 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 pero en serio, Pampita te vende todo, chico, desde la línea de anteojos que lanza hasta el vestido, te vende todo. Y ella sale vestida así porque tiene su vestuarista que le deja armado todos los días, que es lo que se tiene que poner. Ella sale así y se viste así en la televisión. No estaba escondiendo lo que... Tu concepto es que las mujeres aprovechan siempre cualquier situación. En este caso, las famosas para vender sus productos a pesar del dolor que está sufriendo por la televisión. Espera, espera, un segundo, espera. Acá estaba Ventura, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es verdad. ¿Ventura? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste, Ventura? ¿Vos pensás que esto qué es? Esto es un programa de televisión, querido. ¿Cómo es que te levantás y te vas así, sin decir ni pío? Hubo un llamado, un llamado inesperado. ¿Te llamó Pampita? ¿Te llamó Pampita? Pero no ahora. Ah. ¿Cuándo? ¿Tenés algo para contarnos? Usted sabe que América está organizando el Martín Fierro del cine. Ah, claro. ¿Y quién te llamó? Darín. ¿No podés decirnos? ¡Sobó! Debe ser Darín. ¿Ya sabés quién va a conducir el Martín Fierro del cine? Eh... Uno sí, son dos. Son dos, es una dupla. Tengo el varón, tengo el varón. Escúchame, pero ¿tiene en algo que ver con Carolina Ardoain? El llamado que recibiste o lo que estás manejando en la información. No, con respecto a la entrega. ¿Algo que ver? ¿Lo del Martín Fierro del cine con Pampita? Asocialo. No, tiene que ver con de qué manera se van constituyendo cada uno de los rubros y cuándo se haría la presentación. Porque están, digamos, están cerrando fechas y horarios contra reloj. Está bien, pará, pará, pará. ¿Qué? Pregunta. Ah, hizo película, ¿sí? Sí. Podría ser. ¿Picuña qué? No voy a dar nombres. ¡Oh! Están firmándose en Vicuña. Ven, Ju. No, no te... Ya venga el tercero y pregunte. Si lo dicen ellos, que lo digan. Bueno, listo, listo, listo. Esto fue como una especie de recreo. Una bocanada de aire. Seguimos con Pampita. Seguimos. Quiero verla de vuelta, por favor. Por favor. Esto pasó hace instantes. Solamente las cámaras de la tarde engancharon a Pampita saliendo de su casa. Hubo un operativo tratando de, claro, de proteger para descubrirla. Pero en algún momento tuvo que salir y así la ves. Esto fue lo que pasó. Mirá. 14.20 de la tarde, Carolina está saliendo de su casa de Barrio Parque. Hola, Karo. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo va, Karo? ¿Todo bien? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación, entre con Roberto. Karo, disculpa nuestro trabajo. Solamente saber cómo está. Chao, chicos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solamente se ve eso. ¿Tienes algo para decir? ¿Tienes algo para decir? Se habla de una crisis, separación, entre con Roberto. Se habla de una crisis, separación. Se habla de una crisis, separación. Solamente saber cómo está. Chao, chicos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solamente se ve eso. Bueno. Ahí se va Carolina. Elige el silencio. Oliver lo dio todo, chicos. Ser Quinteros también. Pero bueno, Pampita nos dio su sonrisa. ¿Por qué no habla Pampita? Último momento, Luis Dremer. Último momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el silencio tiene un valor o por lo menos una oportunidad. Pampita, ¿podría hablar con nosotros? Sí. ¿Por qué se calla? Porque Susana Jiménez avanza en gestiones para tenerla el próximo domingo. Con una nota grabada. Con una nota grabada hay que ver si acepta al vivo. En principio es grabada. Otro tema. Hoy Pampita, de tres programas que se van a grabar de los ocho escalones, participaría en dos programas. Dos grabados. Y otro tema, otro último momento. Pampita se quiere ir de viaje la semana que viene. Ahí llegó. Póngame la cosa. Ponele un fondo blanco a Luis Dremer atrás. Le voy a pedir. Un fondo carnet sería. Un fondo más blanco, porque esto si no, no se va a ver. Ponele un fondo más clarito. ¿Qué tendría que ver? A ver. Ahí lo están buscando. A ver. Están buscando. ¿Qué se hace un maré? ¿A vos te peinó, Damián, el peluquero de Susana? Poneme un fondo blanco, te digo. Si así no se va a ver. No te supe ser. Cabello de resaca. Poneme un fondo blanco, por favor. Sigo la moda. Si Susana dice, despeinado a los miléis, yo estoy despeinado a los miléis. ¿Me copiaste el remolino este que tenías acá? Hago lo que puedo. Tengo dos chapas, tengo más sopladas que Susana. Estás para Susana, te digo. Estoy para... ¡Ay, no! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Chicos, este planito de la cerca se lo venga a Mazoco que tiene una cara en gelada. A mí no. Escuchame. Por ahora sos un mazoquito. ¡No! Me encanta ser más mazoquito que Susanito. Bueno, gracias. En serio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces no habla porque se iría a ver con Susana. Sí. Y esta primicia que hoy damos, también la tengo el dato desde la semana pasada. O sea, no es que ahora a Susana se le ocurrió. Dijo, vamos por Pampita, pero que no queme la nota antes. Ah, por eso no habla nada. Por eso está callada. Por eso Sonrisa iba a decir. ¿Saben cuánto cuesta una acción publicitaria de tres posteos de Pampita? Por 7.9 millones de seguidores. ¿Cuánto? Me voy a deprimir. Presupuesto que le dio a un amigo mío y que se lo pagó con descuento. ¿Tres historias? Tres historias. Tres historias de Pampita. ¡15 mil dólares! ¡No! ¡Tremendo! ¿Por qué no me pegás con algo? ¡Dios mío! ¡Con factura de aire! ¡Acá te doy aire! ¡Aguantú! ¡Así me quedo seca! ¡Eh! ¡Me pegan entre todos y quedo ahí muerta seca ahí donde es! ¡Con factura! ¡Tres posteos! ¡Tres posteos! ¡Para, para! ¿Tres posteos cuánto? ¡15 mil dólares! ¡A razón de 5 mil dólares cada poste! ¡Qué maravilla! Por eso hay una sola Pampita. ¡Qué maravilla! ¡Pampita con tres posteos! Gana prácticamente lo mismo que Moritán en todo el mes de trabajo como ministro. ¡Más! ¡Dení un año! ¿Qué necesitar tú? No, gana más. El sueldo oficial de Moritán son 5 millones de pesos brutos. Claro. Que le deben quedar... ¡Tres palipitos! ¡Tres palipitos! ¡Chicos! ¿No podemos meter ahí? Si uno se casa, ¿se casa por cuánto gana el otro? ¡No! ¡No! ¿O porque está enamorando el otro? Esto no tiene que ver con dinero. ¿El dinero con el amor? ¿Por qué no? ¡100% tiene que ver con dinero! Espera, espera. Yo no dije eso. Yo no dije que tiene que ver con eso. Simplemente hice la comparación de lo que gana Pampita con tres historias de Instagram que la sube en tres segundos. Sí, totalmente. Escúchame. En un mes de trabajo de Moritán como ministro. ¿Para vos con qué tiene que ver, Ventu, esta crisis? Para mí con Guita. ¿Es con Guita? Sí, sí, sí. ¿Pero qué es? Porque ella factura muchísimo más que él. ¡Taca, taca! Pero ella facturaba mucho más que él. Karina, Karina. ¿Qué? En la época de contigo, pan y cebolla, terminó. Sí, sí, sí. Ahora hay que tener bolsillo de un lado o del otro. Claro, el tema es que el que maneja el bolsillo toma decisiones, mucho más decisiones que la otra parte que te puede fogonear, te puede proponer, pero el bolsillo es el que pone... Está, pero una pregunta. ¿No era así al comienzo también? Sí. Cuando se conocieron, ¿no era así? No, había dos cuentitos. Una cosa es la historia y otra el cuentito que te cuenta. Está bien, pero después lo tenés que... Por más de que vos cuentes un cuentito, tenés que llevar a la práctica. Y si vos no tenés el efectivo o no tenés el nivel de vida que vendiste... Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya pasaron cuántos años, Ventu. ¿Al año o cinco? Bueno, bueno, pero... Pero con la época, ¿cuánto hace que...? No, no me voy a meter en... Pero... ¡Mete este! ¡Mete este! ¿Cuánto tiempo hace que muere Brito? El papá. El papá de toda la pirámide. Le hace poquito, ahí en Salta. Banco Macro. Dos años. El ex-suegro de Moritán. ¡Ah, claro! El ex-suegro de Moritán. A lo mejor tenía un buen regocijo, tenía un buen... Tienen dos hijos. Pero él ya estaba separado de Milagros. No, bueno, pero el estilo de vida. Cuando ella... Cuando conocen... A ver, cuando Moritán se vende... Hola, ¿qué tal? Yo soy el ex de Milagros Brito. Se vende, obviamente, como una persona de fortuna. No era de él. Era de la familia Brito. Pero para no te podés vender como el ex de... O sea, si te vendés así... O sea, no te compra la persona que tenés en frente. No es que te vendés... Hola, 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 hola. Vos vendés un estilo de vida. Exactamente. A ver, Dígito, info. Había cierta tensión en ese vínculo entre Milagros Brito y Moritán por el tema de los hijos en común. Ah, mira. Tal cual. Yo tenía la mejor reputación, Moritán. Después se recompuso todo a partir de Pampita, como que él sentó un poco de cabeza. Sí. Pero había muchas quejas que venían del otro lado. Pero una pregunta, Moritán, ¿no facturaba más antes de ser político? Era un socio minoritario de los restaurantes. Tiene un lugar que vende pescados, chicos. O sea, tú lo tienes. Es un restaurante que vende pescados. Pero es uno de los restaurantes. Vende filé de merluza. No, no, no. Pero no es el mercado. No es el mercado. Uno de los restaurantes más top de Buenos Aires, chicos. Claro, en su momento era uno de los lugares de moda donde iban todos. Y el mercado es donde iban todos. Hoy ya no es así. Muchos de canje. Chicos, la frase de Moritán fue, nos tenemos que volver a elegir como pareja. Pero también dijo, no estamos separados. Dijo eso. También decía, no estamos separados. Y Pampita, ¿por qué no hablo? Porque son la pampitóloga. Porque están separados. No, no, yo no soy la pampitóloga. A ver, si no habla es porque tiene una exclusiva o porque no tiene ahora nada para decir. Ella tiene una familia. Hay algo que no hay que olvidarse. Y hay personas, aunque nos llamen la atención, que cuidan a la familia. Y prefieren hablar en el momento que necesitan hablar. Todavía están, deben estar. Tiene más que ver con la exclusividad. Con las guardias y todo. Chicos, cuando Pampita quiere hablar, habla. Cuando se separó de su primer marido, pucha que habló. Cuando se separó de la caminbicuña, papito que habló. Le tenía que tapar la boca. ¿Por qué? Para que no siguiera hablando. Le ponía a mi cuña y hablaba. Ahora no. Algo pasa. Ahora Pampita se llame a silencio. Sí. Tiene una explicación. Quiero recordarle a Pampita que la mitad de lo que factura... Muy simple. No quiero hablar de esto. No quiero hablar de esto. Pero no se hable de una entrevista. Una entrevista faltada. Entonces, ¿a quién le estás delegando el peso de esta crisis? Bueno, claro. No, pero no le puso ni un like cuando publicó el comunicado. Quiere decir... Nada. ¿Qué like le vas a poner? Te la mandaste vos, así te cargo vos. Ahora puedo volver a nuestras imágenes exclusivas. Pero una cosa que me llamó mucho la atención, que es cuando le cierra la puerta en la cara casi lastimándolo. No, 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 no. No, no, no. No se hable de un... No se hable de un... Mirá, ahí. Ahí está Oliver. No sé si Oliver trabando. Bueno, pero eso es poner un límite. Es poner un límite. Pero lo saludó, le dijo chau chico. Sí, sí. Pero chau chico cerrando la puerta. Chico, dígase una vez. No, pero... Perdón, perdón. Vamos a hablar en serio. A ver qué. Chau chico. Chau chico. Todo fenómeno, todo fenómeno. Chau. Si vos querés hablar, hablar en su micrófono, hablá. Por supuesto. No quiere hablar. No quiere hablar. No, pero está bien, pero a ver, fenómeno. ¿Cuántas veces nos pasa que un día estamos de un lado del mostrador y otro día del otro? Hay días que vienen, te están esperando con el micro y vos no querés hablar. Es un espanto. Pero la verdad, yo hablo, hablo, veo luz y hablo. Después me putean arriba en el tercero porque le dan la nota acá, porque allá. Pase ese, les gusta que sea. Pero hablo, por lo menos la devolución la tiene. Para descomprimir. Yo no te cierro la puerta. Bueno, pero puedo hablar para mí. Me extraña de vos, la verdad, me extraña de vos. Que habiendo hecho notas, habiendo pasado por esa situación como Oliver, estés defendiendo la postura de Pampita cuando le cierra de esa manera la puerta, como dice Rojo. No, no, Rojo casi dice que le amputa la mano. No, 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 por favor. A ver, chicos, a ver, chicos, avisándonos. Digo que Oliver se había metido adentro y no lo dejó salir cuando empezó a cerrar la puerta. Yo les digo una cosa, chicos, es divino tenerlo a Oliver de compañero, yendo a buscar a otros, pero estando vos atravesando una situación como la que está pasando Pampita, te aparece un Oliver de compañero. Bueno, pero ¿cómo se soluciona? Hay dos estrategias, hay dos estrategias. Una es la estrategia Darín, gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. Y la otra es la estrategia Suar, hola, sí, contame. Sí, sí, seguí caminando. Ay, qué bien. Bueno, y la otra es sonrisa colinos y cierro. Chau, chicos. Y hay una tercera. ¿Cuál? Hay una tercera. Hablar. Hablar. Bueno, pero voy por el lado de la versión de Bremer, que dice que seguramente tiene una nota pautada con Susana Jiménez, y sería el lugar indicado para poder hablar del tema. ¿Dónde vas a ir a hablar? Lo que me llama la atención es que sea grabada. No, pero Susana hizo todo grabado, este domingo hizo solamente lo de María Becerra en vivo. Está bien, pero tiene que ver con algo un poco más natural, de mujer a mujer, ¿viste? Ah, ¿no va a ir con Morita? A ver, un segundito. Natalia, agarrá un micrófono. Agarrá que te quiero preguntar algo, nuestra productora. ¿Qué pasó? No, 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 porque me está dando la información. Escuchame, Natalia, contame lo que me acabás de decir. Que la producción arriba del control está tratando de llamar a Moritán. Bueno, hagámoslo siguiente. Vamos a tratar de hablar con Moritán. Sí, atendió y nos cortó cuando dijimos quiénes éramos. ¿En serio? ¿Cortó directamente? Nos vamos insistiendo. Nos detesta. Sí, sí, sí. Insista que no le va a levantar. Dijimos a la tarde y nos cortó. Ah, sí, cortó en ese momento. Bueno, pero por ahí insistamos. Por ahí no podía en ese momento. Mientras ponemos una pausa. Después retomamos este tema. ¿Te parece bien? Sí, obvio.